El alma se mentirí, ese no lo puede estar así, no se trivido, tan grande, no puede pasar por alto. El alma se mentirí, ese no lo puede estar así, no se trivido, tan grande, no puede pasar por alto. El alma se mentirí, ese no lo puede estar así, no se trivido, tan grande, no puede pasar por alto. El alma se mentirí, ese no lo puede estar así, no puede pasar por alto. El alma se mentirí, ese no lo puede estar así, no puede pasar por alto.